Hola, hoy quiero contarles sobre esta unidad demostrativa y experimental que estamos desarrollando para el rubro hortalizas. Se trata nada más y nada menos que ajo chilote. El cultivo de ajo chilote es propio y tradicional del sur de Chile. Hablamos del archipiélago de Chiloé, Puerto Montt y sus alrededores. Sin embargo, desde allá, desde el sur, a más de 700 kilómetros de acá, hemos querido traer ajo semilla para establecer esta unidad experimental de cultivo de ajo chilote. Buscamos una alternativa de desarrollo económico, dado el buen precio que tiene el ajo chilote en el mercado, buscamos diversificar todo el cultivo tradicional de hortalizas que hoy existe en la zona. Estamos ya a seis meses desde el inicio de esta unidad y hemos notado un buen crecimiento, un buen desarrollo. Aún nos falta un poco más de un mes para la cosecha, donde pretendemos tener los resultados y darles a conocer a ustedes todas las alternativas que significó y que significa poder hacer este cultivo para tener un buen desarrollo y contar con una nueva especie incorporada a las hortalizas de la zona.